Nuestro pequeño pedazo de terreno. La situación se agrava, la situación se agrava. Todos los guardias deben presentarse en la entrada principal. Repito, todos los guardias preséntense en la entrada principal. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Hasta que Swan y Ajax salgan. ¡Ajax! ¡Ajax! ¡Swan, por aquí! ¿Cómo diablos has entrado? Ya sabes, iniciar un motí, irrumpir en un bloque de celdas, lo típico. ¿Tus chicos hicieron esto? Ya era hora, joder. Un par de Reeves vinieron corriendo abriendo celdas. Dejé la mía cerrada. Sí, suena como... Bien. Trata de mantenerte alerta. Esos cerdos estarán de frente. Deberíamos de intentar pasar por la puerta de la enfer... Será mejor que Swan se dé prisa. Esos hijos de puta no se van a rendir. ¡Ey! Estás predicando al coro, amigo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué cojones te ha pasado en la cara? Él no va a decir nada. Le gusta creer que es un baseball furis. Tú ve a la izquierda. Yo iré... No. Este tío es mío. No eres tan duro ahora, jodido. Parece que se te ha caído algo, hombrecillo. Lo bueno es que a mi amigo le vendrá bien uno de estos. Lo que me recuerda que tengo algo más tuyo. Algo que he estado guardando para ti. ¿Recuerdas esto, maldito idiota? ¿Recuerdas que me lo clavaste en la espalda? Debería clavártelo en la puta garganta. Pero esto te dolerá más. ¿Vas a devolverlo? Nah. Puede quedárselo. ¡Es Swan! ¡Y viene con Ajax! ¡Ey, Warriors! ¡Reuníos! ¿Pero qué coño están haciendo los Riffs aquí? ¡Cállate y lucha, Ajax! Rembrandt, ¿cómo estamos? ¿Dónde está Masai? No he visto a Masai por ningún lado. Pero si no nos salimos de aquí rápido, nos van a matar. ¿Qué demonios te ha llevado tanto tiempo? ¡Nos están matando aquí! Estamos aquí ahora. Tuvimos que convencer a los Riffs de que estamos en el mismo banco. ¡Tenemos lo que vinimos a buscar! ¡Salgamos de aquí! ¡Rembrandt! ¡Warriors! ¡Volvamos a Connie! Rembrandt, asegúrate de que nadie se queda atrás. Yo me reuniré allí contigo. ¡No te detengas! ¡Ya habéis oído al jefe de guerra! ¡Volvamos a casa! ¡No está mal, Warrior! Yo no hablo con sombras. Has escuchado cómo nos llaman. Los ejércitos de la noche. Las sombras podrían ser todo lo que somos. Yo no tengo tiempo para filosofía, Masai. Enviaste a esos hi-hats a Connie para sacudirnos, ¿no? Ustedes, los Warriors, necesitaban organizarse. No, tú necesitabas nuestra ayuda para sacar a tus chicos. Quizás Zyrus estaba en lo cierto, Masai. Ahí juntos logramos algo que ninguno de nosotros deberías de saber mejor que nadie que Zyrus está muerto y que cualquier sueño que tuviera murió con él. No tientes tu suerte, Warrior. Aviso de desahucio. ¡Hijo de la gran puta! Pero sé que mi alquiler fue pagado. No debería de haber ningún problema. No hubo ningún problema con el cheque. ¿Crees que no sabemos qué tipo de situación tienes ahí arriba? Mire, señor, no veo cuál es el problema. Estoy muy tranquila y el cheque le ha llegado a tiempo. Señorita, no sé cómo explicarle esto. Recibí una llamada del tipo que manda los cheques. Fue muy claro sobre... Perfecto. Justo lo que necesito, joder. Vuelve a Connie, Mercy. ¡Ja! Tienes que estar de coña, ¿no? Mírate, Swan. Dios mío, mira tu maldita cara. ¿Qué mierda de vida es esta? ¡Swan! ¡Swan ha vuelto, chicos! Una idea muy estúpida. La mitad de los Warriors están en cama. Y la mayoría aún están sangrando. No podrías haberlo hecho mejor, jefe de guerra. ¡Vamos, chicos! ¡Bebamos! Tengo que hablaros de ese jodido histérico que estaba en la celda conmigo. ¡Os va a encantar! ¡Swan! ¿Estás aquí porque quieres? ¿O porque no tienes a dónde ir? Estoy aquí, Swan. ¿Vale? Tengo que admitir que no pensé que te unirías de nuevo con nosotros. Dicho esto, por supuesto que estamos contentos de verte. En realidad, Mr. Hill, solo quería decirle que no voy a volver. Bueno, todavía no, al menos. Todavía tienes algo que demostrar, ¿eh? Bueno, si las cosas cambian, siempre serás bienvenido. Y mientras tanto, será mejor que no renuncies a tu arte. Oh, de ninguna manera. Definitivamente no.